Parcero chileno Cada vez que hablan de Chilo México Yo siempre digo Yo me quiero tomar una pola con Con un chileno y un mexicano I need to do it Por eso esperaba con la carita Empapada que llegarás con rosas Con mil rosas para mi Jejeje Y por que tan romántico papá Uy Obvio Se me olvida que tengo el Fokismobas infinitas Wait ¿Qué pasó con Fok? No ¡Uh! ¡Qué lindo Puerto Rico! Estima la velocidad La velocidad puede ser Y esto también Severo ítem Lo tengo pero soy malísimo Tengo que aprender de juego De este juego Es un parche La verdad Yo todavía estoy Aprendiéndome el Repentance Desde que salió el juego Yo me siento como con la mitad de la habilidad Ya llegaba a todos lados Pero no con todos ¡Ay! Pues fucking que estúpido Gracias por la escena Es que cuando uno es idiota Cuando Cuando Yo streamer profesional Chas Usa la moneda loco Me reveló el secret Valió la pena El Small Rock Baja los stats Baja la velocidad nomás Sube el daño Baja la velocidad Es un Es un ítem Que uno puede Que es concordar con miedo ¿Me faltó roquita? ¿Dónde? Ah Y Eso fue super secret Entonces maybe Aquí está el secret Ve Miren esas lágrimas ya Ok Esta sí Se ve chingo Entonces vamos Mega Satan I don't want any of it Pro Q Tenemos esas dos Solo por si las mosques Creo que romto Todas las piedritas ¿No? La idea es Encontrar crawlspace Y este juego ¿De qué se trata? Es un roguelike Peche de cuánto pasa El juego Y dónde lo descargo El juego creo que Pesa mucho Y el juego es Básicamente un roguelike O sea La idea es llegar al final El juego tiene varios finales Apenas lo van Apenas lo empiecen a jugar Solo tiene un final Y Cada vez Y digamos que Las primeras habitaciones O más bien Ciertos pisos Tienen ciertas temáticas Pero nunca están Organizados igual La temática puede ser la misma Pero son diferentes Realmente Entonces Nunca un juego Va a ser igual que el otro Lo que llaman Procedury Generated Bueno esa vuelta Y además de eso En cada piso Hay un boss Y hay un ítem Hay varias formas De conseguir ítems Pero bueno La idea es que A uno siempre le salen ítems Y los ítems Hacen cosas diferentes A las lágrimas O a uno mismo O a los stats O a las cosas Entonces como uno Cambia tan constantemente Como si hay tantos ítems Tantas Ay Ay Casi que me la pego Siempre las rondas Son diferentes No todos los ítems Son buenos de coger Ay Debi usar Bueno ahora romper Todo esto Mierda Uno a veces Por cogerlo Todo se puede Cagar su run Yo lo único Que tengo que Pues yo no considero Que sea trampa Pero Lo único que tengo Para ayudarme Porque son ya Demasiados ítems Es un Mira mi crawlspace There it is There it is My crawlspace Show me the money Ice baby El ice baby Es uno de los babies Más parchados Creo yo Ice baby Freezer baby Esa mierda Freezer baby Entonces por ejemplo Hay ítems así Entonces me salen Son babies No me cambian a mi Pero me aparece el bichito Aquí al lado conmigo Bomberman Versión satanás Se ve un Pilot Este keeper Entonces el juego Es de llegar al final Entonces hay muchos finales Y uno sabe Aquí con el Con la hojita esa Entonces me falta Vamos a ir directamente Por mega satan Para llegar a mega satan Necesitamos matar Eh Matar ángeles Bueno Bombear ángeles Entonces El devil room Del siguiente piso No lo vamos a Coger Voy a carme la vuelta Larga contra este man O puede que me Pegue contra Bien Pues monedas Pa monedas Pa el man Que bota monedas Está bien Vamos por el lado Alternativo The one Debimos meternos Al cursed room No Bueno hay que tener Cuidado con los Cursed rooms Porque nos puede mandar Al devil room Y no ahí Y nos sacamos los ángeles Entonces Podríamos evitarnos La molestia Las bombas infinitas Son La bombita Cuando uno le sale Una bomba dorada Y uno queda Como Twenty twenty El doble de lágrimas Ah no Solo me dio Una más Pero bueno Twenty twenty Es que me iban a salir Seis Como así Twenty twenty Uy me robaron Ponemos a esos dos Por ahí Vamos a estar acá Me robaron Pero bueno Ya rompí el juego Maybe not Por ahora Por now Por now Vamos Ice baby Conqueladas ¿Qué puta fue eso? ¿Qué fue ese movimiento De esa bitch? Wow ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pasó eso? Venga eso fue Una rebucha Hagan mi clip De esa vuelta ¿Qué fue esa mierda Que acaba de pasar? Bueno Me abrió la Puerta Sin llave Eh ¿Puedo usar mi activa Por vida? Wait 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 Esto Esto no rompe el juego Esperen Esto no rompe el juego Wait Esto maybe rompe el juego O sea Esperen Tengo que probar algo Ay Tengo que probar algo Ese Sharp block Me permite usar mi activa Aunque no tenga cargas Pero me quita vida Pero esa de pronto Me saca monedas Te necesito algo Que siempre me saque monedas Cuando uso la activa Voy a usarlo otra vez Piggybank ¿Y estamos Piggybank? ¿Qué? ¿Qué? Y como recibo daño Me pueden mostrar todo Me pueden mostrar El Mega Ultra Hiper Mega Secret Room Miren el Me está mostrando El El Supa Hiper Moga ¿Qué pasa? Porque estas Desde cuando Estas moscas Se mueven así Me salen bombas infinitas También Oh my God No entiendo nada Tengo que ver el juego Para que ver Entonces ¿Qué está pasando? Mi ítem activo Lo puedo explicar rápidamente Y me gustará El tema Esperen Vamos a ver Mientras abrimos esto Mi ítem activo Es el Wooden Penny El Wooden Penny Cuando lo activo Me Me Uh Puede que saque Una moneda O no Las activas Se llenan Cada vez que usted Pasa una habitación Cumple una habitación Se puede llenar ¿Right? Ahora me compré un ítem Que me carga mi activa Por da Por Y me hace daño Y me carga mi activa Entonces Lo uso esta vez Boom No me tiró la moneda Entonces mi activa Quedó sin Sin cargas ¿No? Pero solo es una carga Tengo un ítem Que si vuelvo Y previene el botón De la activa Me carga mi activa ¿Right? Pero además tengo Un trinket Venga se ve bien Ahora que lo pienso Que moví esto Bueno ahí pronto se ve bien Tengo un trinket Que se llama El Swallowed Penny Y el Swallowed Penny Lo que pasa es que Cuando recibo daño Puede que bote una moneda Entonces se la va pillando ahí Entonces recibo daño Puede que bote una moneda Se me carga mi activa Vuelvo a usar mi activa Y puede que bote una moneda Entonces Me salió una moneda Por el Swallowed Penny Y se me cargó mi activa Y ahora vuelvo a usar mi activa No me salió otra moneda Ese es otro intento Puede que no me salga Ninguno de los dos intentos Y la cague Pero Me salió aquí Se me cargó Me salió aquí Ahora tengo una moneda de más Entonces con una moneda Me curo Y la otra la tengo de sobra ¿Right? Entonces vuelvo a usarla Me salió otra moneda ¿Right? Vuelvo a usar mi activa Me salió una moneda de cinco Entonces me curo con una de uno Y vuelvo a romper ¿Entiende el círculo vicioso De esta combinación de ítems? ¿Y lo que está pasando ahora? ¿Por qué es tan roto? Ahora ¿Saben qué voy a hacer? Ahí 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 Uff ¿Saben qué voy a hacer? ¡Vale! 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 ¡O me mato! ¡Ojo! ¡Me mato! Uy Ahí no me salió nada Ahí tampoco ¿Está bajando la probabilidad? No Ahí sigue Igual ¡Vale! Break Break more Podemos romperlo aún más Pero lo que quiero es plata suficiente Para meterle a este vegar Quiero como plata para Ahí me salió Sálgame otra vez ¡Eso! Bueno Es un arma de bolíferos y me paso No vale este man Un par Me carga Me carga y me activa Este me da energía Pero le puedo sacar el ítem Y le voy a sacar el ítem Porque usualmente me da ítems Que tienen que ver con energía ¡Vale! 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 Miren la moneda que me tiró ahí Come on Básicamente tengo dinero infinito Aunque me demore un poquito En conseguirlo Entonces puedo coger estas grandes Más bien Puedo quitarme La vida El otro día tenía menos 19 Yo vi como un poquito mal Y es que los alters A mí me quedan re jodidos La verdad Come on Pecho frío El club La mosca está en el Discord ¿Es ese? Pecho frío El club De la mosca Está en Discord What do you mean? ¿Por qué no me están saliendo Tanta moneda? Si me sale Preciso Está grande otra vez Come on ¿Será porque tengo menos luck? ¿Es que no me sale? ¿No me salió dos veces? ¡Uy! ¡Tres veces! Bueno y me salió uno Ush Bien Come on Bote me el ítem ya Ush Pero se comió todo ese man No te confiar en el suelo With Penny Que me saques cuando Que los dos me saquen siempre No es tan infinito Pero puede que A veces sí sea infinito O sea Tengo que tener un poco de suerte Es bastante Está como Ya estoy perdiendo es plata Este man ¿Por qué no me soltó? ¿Por qué yo no voy a usar sonidos? Debería dejar de usar sonidos What? What do you mean? No, sí Le deben faltar puntos Ahí está todo activado Hablando de plata ¿En la tienda había algo? Yo creo que lo compré todo ¿Cómo que te sacas? Me, me, me Me quitó todo el hijo de su madre Aquí tengo Un par de monitas Vamos a ver si podemos hacer un poco más el loop ¿Pero qué mierda? Bueno, pero ahí ya estoy empezando a perder Yo vida más bien Exacto, ahí ya Puede que me mate Ya no me salió el loop Tan re-loop La verdad que sigo intentando Es que sí aguanta quitarle el ítem a este man ¡Ay! ¡Perfecto! Se activa a mí Activa dos veces Oh sí Oh sí A ver, vamos a probar Salió el live mi curar ¡Oh! 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 Me quitó como 100 monedas el hijo de su madre Pero esto podría ser worth Puede ser worth Debería ser worth Debería ser worth Debería ser worth Uy, ahí sí me rayó la cara Oh sí Oh yes Dame más Dame más Dame más Dame más Mierda ¡Que me des más! ¡Eso! ¡Dame más! ¡Eso! ¡Dame más! ¡Eso! Está pegada Está pegada al suelo No me importa Ahora sí la rompimos Nos hacía falta un ítemcito más ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora necesitamos money's power Claro, ya está roto Esto en cualquier voz empezamos a hacer así Y a correr como que ¡Oh sí! ¡Weh! ¡Saque una moneda! ¡Coja la otra! ¡Hágale! ¡Sáquela! ¡Cójalas! ¡Eso! ¡Así! ¡Traa! ¡Traa! Y a esperar que más no me pegue Y que si me salgan las monedas ¡Traa! ¡Traa! Empezamos a A ser inmortales Listo Perfectísimo Ahora para subir ese luck A ver si tenemos Un poco más de luck ¿Cuántos logros te quedan? ¿Pierroja logros? Me quedan un montón Eso sí todavía No se puede meter ahí Si hablamos de logros Y me quedan Todavía muchísimos No cabe allá hermano Pechele feo y lo busca ¿Por qué? ¿A quién le robé? ¿Por robarle al juego? Me dio uno de luck Preciso ¡Por fin desbloquea Azazel! ¡Buena! Azazel es súper chévere Súper divertido Es el diste Destilteador De Isaac A ver Yo que me estoy ahí Dando Es cienciachilla Es ciencilla Es ciencilla Nos quedamos con cero luck Por lo menos Creo que el luck Se afecta a los beggars Uy esta vaina Uy esta vaina que le dio Se regó por un lado ¿Qué? ¿Qué estaba vaina Se liqueó? We just Having an issue here Listo Ahora si ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Incluso paila No tenemos que demorar Buscando Demorarnos Sino Buscar el El crawlspace Con esas bombas infinitas No me acuerdo si lo rompí todo But I have to look for it Ok Rompí todo A ver Otro crawlspace Tírame otro crawlspace Crawspace Hoy Wait Es devil room No voy a hacerlo El sacrifice aquí Pero Wait 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 Ok Ok Fuck No me fusioné Ok Una de más Entonces Una Bien Una Ok Otra Otra You feel blessed Me cambió Angel room 100% De angel room Chance de un chest No Estoy bien con lo que tengo No sé por qué No sé por qué Wait Podemos romper esto Dios mío Santo Jesús Bendito You feel blessed Más blessed Espera Espera ¿Qué es lo que hace ahora? Esto 33 Para teletransportarme Al angel room De una vez Entonces Vámonos así de una Take me there Puede que me salga Angel rooms Incluso si cojo Devil rooms Y me da T-rate Ahora Vamos por mi Mega Satan Ok Ojo que me puedo morir Acá La cagué La cagué Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Por eso me salió El ángel fuerte Así que saco monedas Pero si me pego Una vez Me salvé Ahí de puro De buenas Solo Me salvo ahí ¿Ya que me morí? No lo puedo creer No lo puedo Párense No puedo creerlo ¿Qué putas mierdas Ese que ¿Cómo me mató Esa mierda? No sé Qué pasa No sé Qué pasa No sé Qué me pasa ¿Cómo me dejo Matar de eso? No lo tenía Que matar Porque iba para Mega Satan Pero no me di cuenta Que había aparecido El otro cosito Ya regresa el LOL No No pienso hacerlo La vida es así La vida es injusta Injusta Injustísima Parse Parse Que rabia A mí me pasa La primera Creo que es la primera vez Que estamos nuevos Ya es la segunda Parse Ya no más No más Espérense Espérense Madre ¿Qué me está pasando? Se que Creo que fue ese raid Me dejó Hecho Health up Un extra Aguantaría Unos Warzone No le da eso Parse no puedo creer Que después de romper Esa puta mierda Este Tanto como Histeria Existencial Ay Dios mío Santo Bendito Parse ayer me pasó La de Delirium Creo que fue ayer Eso Estoy sudando Chat Estoy sudando Como de la De la Histeria Colectiva Que me está dando A lo bien Venga eso aguanta Pero podría Maybe Si la pongo ahí Ah ok Estoy sudando Sudando Bueno Esto podría ser bueno Estás Son re lentas Y Son piercing Ahora Atraviesan Vale Esa puede ir Por si las moscas Que rabia Que rabia Parece que aquí Estaba el secret Dios Mío De acuerdo Esa moneda Tengo rabia Tengo rabia De la puta Partida anterior El insecticida Bueno este puede ser Ah bueno Tiene dos Entonces me van a hacer Los dos de una No Ahí no me podía esquivar Porque si toco Al fantasma grande También me pega Este creo que Solo botarañas Ahorita es una mierda Se las pego bien Todo bien Parece que solo Botaba arañas Parce Estoy Demasiado Extraído No se que tengo Con este puto Aquí Pero entonces Algo No se No se Es la vida No se aguanta Osea Pasé de nunca Casi recibir daño En los primeros pisos A morirme En el segundo piso ¿Será lol? ¿Será que el lol Me dejó manco Con Isaac? Porque si estoy jugando así Yo no se ni como hice Todo lo que ya hice No puedo creer Que ese es tan malo Justo cuando me hacen Un raid Pero bueno Se cantó Se improvisó Ok Esta va a ser Esta va a ser La venganza De la partida anterior Ya lo vi Ya lo vi Ya me vi Yo no se Ahora porque si siento A ese Ice Baby Ahora porque si lo siento A ser como su efecto De verdad Ay Es culpa El que es el raid Vamos a Ice Baby Do work No es culpa El que es el raid Que no quiere Que te queremos mucho En la joda Porque si no te banean Vamos a ver Aquí podemos ir tranquilos Por lo menos Ya hicimos creo que Todas las cosas Con ese mano hicimos Delirium Falta delirium Tengo que practicar No se Creo que algo Estoy viendo mal De pronto estoy viendo Muy de cerca La pantalla No se Entonces no les pasa eso Como que a veces piensan Que están No quiero cambiar Mi activa Pero bueno Si quiero las dos llaves Incluso me voy a cumplir Las dos llaves Y esta cosa Hombre Secret room Baby Bombay Nada de especial No tiene especial Pero bueno ¿Se acuerda De Chocorramo? Oiga Si me suena el nombre Ni idea Que paso con el parcero Ni idea Que paso con el parcero Creo que usar Strength Con este man De pronto No debes Usamos Strength Yo casi Creo que Creo que Nunca Uhhh Ah Push Parce Pude esquivar Por el Esa roquita Casi no me deja Maldita sea Bien 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 Nice Bolo Bad Dach Es super cool Los freezea A veces Si no los mata Los freezea Porque siento que está Más parche Este freeze baby Que el anterior ¿Quién sabe Que le paso Al parcero Marica Yo creo que El man está No se Solo una llave No aguanta Meterse ahí Tu have space Me duplica Las llavecitas Me salvé Ahí por la piedra No le pego Ay yo sabía Que no se la pegaba Menos mal No quise pegarle Con eso Secret Secret Bombé Ahora si me están saliendo Come on Something cool Hematemesis De pronto me quitó Las monedas Y me sacó Otras dos Tengo una Up space No Tears up Un curse aleatorio Acuérdeme Estas solo por si Las moscas Porque no sé No sé cuánta vida Tengo Entonces Ahí ya Voy a usar Full de vida Debería ¿Qué? ¿Qué me pegó ahí? Ah La mosquita Se quedó Dándole vuelta Parece que Lo estoy viendo Eso es lo que me está pasando Me estoy como Estoy teniendo mucha ¿Cómo se le dice eso? No Pregunto Tunnel vision Estoy demasiado Tunnel visionado Hemos 2x space Para sacar dos llaves Entonces más bien Qué chima que ese mal No puedo parar Ice Freeze baby Ahora si estás Doing work Doing work 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 Ay Me pasé un poquito De una Uy Sí 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 Señores Y sí Ay necesito esto Uy Dame eso Uy Necesito eso también Pero eso no I need to do it Wait Este no es como Más rotón Quicker charge No hace nada Con mi Con esa activa Creo que Mientras haya enemigos Mientras haya enemigos Se va cargando Sí Cómo no Siempre hay que ir Como esquivando Este man Porque Apenas se vuelve a meter Ahí se va a meter Ahí me va a empezar A tirar desde el suelo Por ahí Ya tenemos una curación No lo acabamos 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 Cabe no broken El peor ítem Que me pudo haber salido Me voy a gastar Mi llave en ese En este coso ¿Para dónde vamos? ¿No sé qué estamos yendo? Para Mega Satan Ok Ese trinket Podría ser Re bueno Podría incluso Farmear aquí Monedas Dejando solo Un bicho Vivo O mierda Me tengo que coger eso Porque me dio miedo Creo que no le debí Pegar a esos Y ya Yo por qué lo hago Eso hace que me aparezcan Item Rooms En el En el Womb Y de pronto Aguantaría 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 Un montón Aguantaría Un montón No, no, no La antepartida Anterior Todavía me duele Digo La segunda Anterior Me duele Me duelen Las nalgas Un Vegard De llaves Fuck you Bueno Si vamos a ir Por el segundo Item Obviamente Mato No Que de buenas Really De buenas Telepathy For dummies Nope Un activo Que hace que mis La podemos Matar solo a uno Por ejemplo Dejar que se cargue Mi moneda una vez Aguanta Cuántas monedas Para ese personaje No lo tengo Ese personaje Tiene que hacerse Grip Y llenar la máquina Hasta 999 Vamos a dar un ratín La otra forma Era mejor Pero pues Con esto puedo Como asegurar En Grit Qué pereza Sí Qué mamera Grit Es una mamera Otra 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 carguita Ella Chocolate milk Ok Chocolate milk Sí Bien Voy a tratar De por lo menos De darlo a cargar Una vez Me imagino 19 Che Mira No efecto Todavía Para Birthright The Keeper En serio Pero ya Completen el juego No Si no tiene efecto Entonces no lo voy a coger Health up Health up Qué mierda Entonces Ok Aquí está el secret Ah cierto que tengo Mega bombs Ah no Ah no No puede estar Ahí está el boss Ah Ahí nos podemos meter En el Ah no Qué hago acá Uy No me pegó ahí De puro De puro de buenas Es que se me cargue Por lo menos una vez Está para usarlo dos veces Ah 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 Shot speed up Range down Shot speed Bueno Me hacía falta un poquito Tinted rock Pero no creo que la tinted rock Valga tanto la pena Con este mano Me volvió la bomba Ah es un super hiper mega challenge Wait Nos podemos meter a ese super hiper mega challenge Get out of jail Con esto podemos entrar a mega seitan Pero no quiero dejar mi Lo podemos Uh Hay un de full Uh Podemos meternos acá Placentas algo con este man Bueno Cuámosla Vamos a esta vuelta Y hagámonos Y hagámonos Y vos No sabes yo por qué no puedo contraer este bicho Cumple Que ahora sí Entonces el control de De las anguicuelitas Porque así se las puedo matar más fácil Come on Agile room Y otro HP up Y otro HP up Thank you Voy a dar esa solamente para cuando vaya a volver in Ahora metamos unos curse room Vamos a meter curse room Fuck it Oh porque siento que me quedo sin Plata Pulse of steel Voy a salir de aquí Free No eso sí me pareció Como medio chichi Medio chichi Y no reputamente De fucking shit Pues como Ya que me quedo como en una píldora Que va a ser HP down Y me voy a quedar con dos pocitos nomás Antes Bueno Lástima que me saliera tan Tan ya Este get out of jail free card Pero Creo que lo tengo que mantener Lo máximo posible No hay para modder ¿no? Que no Ok Nice A mí me molesta es cuando el man empieza a caer Como un Pichurria Veis esta vez no lo hizo Bueno Por lo menos Algo diferente Hombre Range up Tier Tier size up Alguna vuelta así Por fin Perro que más Y ya volví a Isaac Ya me sacó la rabia El lol Ya no pude hacer más por mí Bueno pero espero ya haber cogido todos los HP ups por lo menos Debo tener que lidar como más con ellos 21 monedas Vamos con los ítems que necesito Ya sabemos donde está el super secret y creo que ese no lo he visto Sí 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 Ese era el que esperaba que me saliera La diferencia La diferencia tan brutal entre una cosa y la otra O sea Cuando estoy roto ahí sí no Pero cuando no estoy roto ahí sí sí Fuck you Pre-fuck you Pre-contra-re-fuck yo Ahí no, no voy para modder Entonces Por allá me siguen saliendo dobles opciones ¿No es cierto que sí? Aguantaría meterme entonces por lo... No, no tengo bombas No dije nada A ver Arcaes y acá mal Me da tanto dolor de todo La verdad Tanto dolor de todo lo que... Me da dolor de huevas Muchísimo dolor de huevas No puede ser Pensé que lo mataba más rápido Come on Tírame la monedita Uy Ok Ya ves infinitos O que las monedas O que las monedas Mis monedas Mi vida Mi amor Mi vida Mi rata podrida Vamos a ver Que se cargue una vez aquí Nos puedo mantener bajo control De una Que se cargue otra veces Y otra Y otra y otra y otra La última La última La última La última ¿Qué más booster? Ahora sí me aseguro Hay dos Por si las moscas Uh Perfecto Ahí están Las dos Que me quería asegurar Todo bien que está De pronto La volvemos a romper Se puede romper Tenemos potencial Aquí está el secret A ver si lo puedo explotar allá Ahí va Ahí va No Dele a la vuelta Como no se explotó Ahí Hombre Hombre Con secret Y todo Y otro de estos Bichos Que nos sirve para No le va a las monedas O sea Las llaves infinitas A pesar Las tengo es para abrir Cosas Pero ese man Si me las quita Ah No alcancé A usarlo dos veces A lo que más El pipi A ver que su Su nombre me da mucha risa Lo viene Ok Ok Pertro I don't know Chat I mean like It's good But it's dangerous But it's dangerous It's dangerous Can be really Really cool Really really bad Oscar me crawlspace Oscar me crawlspace Oscar me crawlspace ¿Qué es? ¿Mi idea? ¿Skill down? Ojo 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 Bien ¿Qué es el rastro? Vale un piromaniac Es lo que quiero buscar Me sale un piromaniac Uff Uff Además que tengo chocolate Mio que entonces puede ser Un one shoteador de voces La verdad Si entro así Completamente cargado Y Boom Debería explosión Tan asquerosa La verdad A ver ¿Mi crawlspace ¿Dónde está? ¿Dónde está mi crawlspace? ¿M crawlspace ¿Dónde está? ¿Dónde está? Do die I don't care about you Noise Noise ¿Me habla? ¿No? No No, no ¿Cómo me pegué ahí? Sabrá Mi abuela Eso es lo que puede pasar ¿Qué puede que me termine Matando De esa forma? Ok Hay que poder ese ítem Uff Después de matar 15 enemigos Me carga Me carga A mí No quería pegarle eso Eso ¿Cómo le pego a ese? Ok Las estoy tirando Re 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 chiquitas Sin cargarlas Me dejé pegar ahí otra vez Me voy a morir Me voy a morir No me voy a morir No yet What the fuck Recuerden que tenemos Neito un piromaniac Neito un algo Neito Un algo Lo que sea A ver Esperen Neito buscar ese super secret ¿Estará acá? ¿No está ahí? Vamos a ver Super secret ¿Está en la tienda? ¿Puedo con teclado O ando con teclado Es un pertro ¿No? Me he olvidado Push Ahí está Come on Come on Do it for me Please Do it Come on Come on Come on Please 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 Come on Please No sé si I need you Give me the item Come on No es uno de los chimbas Pero está bien Está bien Está bien No es de los ítems Que tuvimos ahorita Que hubiera sido más chimba Pero bueno Por ejemplo un piggy bank Oh Dios Sharp block Oh maldita sea ¿Por qué? ¿Qué la vida hace si tears up? No me había dado cuenta De ese tears up Bueno ya tengo una parte De la llave Raro que no me salga Otro angel room Sería muy raro No me voy a ir Con el get out of free Geocard Aunque Esto abre Que si lo hago ¿Abra esta puerta? Oh Pero vamos a cargar esto Para que el primer boss Se muera de una No aparezca en la cara Please Moms Coinsper Vámono Perfecto Tenemos el boss killer Balls of steel Tears up Tears up Shot speed up Shot speed up Ahora Se está viendo Como divertida Esta vuelta Me gustaría pegarle A este man Pero no Ah no Si le pego Me van a salir bombas Por todos lados Así que Más bien Fuck you Everyone die Gracias por la monedita You die too Come on Come on Unlocky penny Ah no Pues si es unlocky penny Como se duquean las píldoras caballo De caballo No tengo Yo creo que no las tengo Píldora de caballo Ahí Yo no conozco la píldora de caballo Hay un pertro Y un telepios O telepios No pertro Pertro Creo que lo voy a usar mejor que telepios Mucho mejor que telepios Y creo que no me salió crawlspace No Yo ya destruí todas las piedritas Si cae seguro Vamos a matar al boss de one shot Stop HP Use up Shot Speed down Okay Angel room Come on Something good Bueno chat Ustedes deciden Voy a mirar El La quinta El quinto La quinta opción que vea No El que tenga el nombre de color De un color A ver digan Digan Centro, izquierda, derecha Centro, izquierda, derecha Centro, izquierda, derecha Que el ítem sea bueno o malo Va a estar en sus corazones I don't know what to choose It'd be anything Entonces voy a elegir al Yo dije al quinto Entonces al sexto Azul medio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Los dos eran centro, centro, centro Todos quieren Centro, pues centro Ya les muestro que va a pasar Menos mal no me mata a mi Menos mal no me No Ya tengo la llave Vamos a ver si sobrevivimos Porque creo que me va a matar Yo con yo Voy a ir por el camino secundario Para ver qué putas A ver si tengo más opciones Si A ver El crossbow está aquí Ay puedo volar Esa mierda me Si puedo volar es más peligroso Me curó placenta No puedo creer Que placenta me acaba de curar Ok Placenta cura Placenta cura Placenta es uno de los mejores Entonces ítems de HP Que puedo sacarme con este bicho Porque si me curó Teleport Telepills Aguacater es el chat Para el Plastic Shot Con el Prime Welcome Back Papito Que rico tenerlo por aquí Mystery sack ¿Pertro? Creo que eso es un pertro Creo que eso es pertreado Papito Aguacater es el chat Y welcome back Cuatro meses seguidos Que rico Que rico La viene Random pickups Every few rooms De pronto me podría salvar Maybe De pronto si lo voy a coger Judas Tunk Los ítem rooms Todos los devil rooms Cuestan solo un Un corazón Nada Detonar las lágrimas Permanece yo detonar El Ipecac Dios mío Gematemesis Bueno Creo que Gematemesis Me puede sacar más plata Maybe Si me las quita Me las devolvió Bueno Ok Todo Entonces es solo curación Por ejemplo Cuando quedo con un corazón ¿Qué más el foca? El lucito paila El lucito No quiero lidiar Si estoy encima de una piedra Me pego a mí mismo Eso es lo que puede ser Baila O al lado de una pared O al lado de una pared Se va a terminar de llenar aquí Entonces me voy a esperar Mierda Ah Me curo placenta Metámonos al cursed Parse Ese placenta De pronto me va a salvar La vida de La bullshit De pronto salen Troll bombs Troll bombs What are you? Tears down Ese ahí Speed up Ok Ahora se le quemas papito Whatsapp Para que se caiga una vez más Exlel como usted sabe papi Me gustaría echar un quemando youtubers Bien pro ¿A quién le tiramos un quemando youtubers? Uff One that makes you larger I don't ¿Por qué puedo ver las píldoras? ¿Será que me dio? ¿Tengo algún ítem que me da píldoras? ¿Que me da píldoras? ¿Me deja ver las píldoras? ¿El nombre de lo que hacen las píldoras? What? I don't think so Ya encontré secret y super secret Got speed down Creo que ya no voy a coger más píldoras que no conozca Ya no necesito ninguna píldora que no conozca la verdad Menos mal puedo volar Dead ¿Qué más de mila? Gracias por el beat HP up Shot speed up Heals one heart No Quitan tan paila hombre Creo que en la tienda no había nada ¿No? ¿Yo sigo destruyendo las piedritas? Espero que sí Ya miramos de aquí para abajo Y destruí todo porque crawl space Crawl space Crawl space Lástima Me hubiera que va con ese Mr. Isaac Es que es una serie que yo tengo En la que le doy duro a youtubers Con freestyles Con freestyles A ver Creo que lo puedo matar de una No me salió Angel Room Ush Qué putos Damage up Range up To your height Ok Hola soy el de la tina ¿Qué más papito? Puedo corregir papi Con los mejores freestyles Freestyles Leí romper un muñeco de estos Creo que eso fue lo que me hizo falta Eso ahí Ahí se trabó Leí matar antes a este bichito El nombre científico Es la tina Nope No me lo sé No sé Yo siento que Yo siento que todos se los puede ir a la mierda En cualquier momento Dependiendo de lo que pase Así que I wanna be Ok Voy a dejar a esos dos En el que voy a decir Donde disparo La verdad Y ya Pego una vez o dos Dos veces Ahí me culé las dos No sé cómo me pegué Porque creo que pasé encima de una piedra Todos los cofres son rojos Ok Ok ¿Me puede apistir? Monster Manuel Chimba pero Vamos a tirar un poquito Ay la vida ¿Sabes qué se infringe por un ¿Uno en japonés? ¿Quién se infingía? ¿Qué es infingía? Ah Infingía No puedo ni leer eso Inifiga Bueno Me rayaron la cara con esos ítems Ya Ah no Au Oh Ok No estaba esperando eso Pero está bien Bueno I'm sorry No quería sacarle plata I'm sorry I'm sorry Como así Hombre A ver A ver Ah Ay no No le pegué más a la máquina Eso es lo que quería Bueno Ese cupón Pues no aguanta Esto tampoco aguanta Entonces todo lo demás Todos gastamos momento clip A ver Porque no lo mantuve cargado Destruir todas Las piedritas En lo posible ¿Será que les puedo sacar algo a esto? Ok Ok Pene Bueno Ninguna tienda me sacó realmente Nada que me gustara O sea Si lo mantengo oprimido Entonces lo puedo matar Con el cosito este Ok A ver Que no puedo disparar No quiero sacar el escalote La verdad Eso Die 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 Told you to die You bitch Dale otro juego aquí en Twitch No sé Lastimosamente mi computador No da para Todos los juegos Que quisiera Podría ser así En ciertas situaciones Right Right chat Parece que hay un barco de guerra Debo guardarla para meterme al corazón ¿Un corazón? No sé No sé No sé No sé Me ponen los putos pelos de punta Encontré el secret Sí Es que hay que tener cuidado Con todo O sea Estar de full El problema El problema son esos bichos Que se me aparezcan Tan en la cara Esos son los que realmente Me preocupan a mí Una chiva Que usted hiciera Una serie de algo Quería hacer una serie De Biomutant Y el computador No me alcanzó Ni para grabarlo Ni siquiera Estos de ellos Todo bien Nada que me tiran Otro colcito Space Super secret Find it Ahí está el super secret Es tan raro De ese lado The hangman Dos hangmans Voy a meterme al cursed Me faltan editores Obvio yo podría editar Pero es que yo soy A mí no me Yo me veo a mí mismo Y me envideo Uy no Wait Sí, sí puedo Oh, perfecto No había nada Oh Oh Qué estúpido Qué estúpido Entonces vamos a hacer Lo siguiente El pequeño Pues jugámoslo Y Telepills No sé por qué Me curé toda la vida ¿Telepills Me curó toda la vida? ¿Un bug? ¿Era un bug? Casi me muero Si no hubiera cogido Esa fucking moneda De mierda Maldito juego Fucking ¿Por qué me cogí Ese fucking tower The fucking tower Fucking fucking tower Yo al boss Lo puedo one shotear Otra más Unita más Una más Por si Mira No Eso Bien Eso está chimba Monstrance Creo que ya tengo Todo el El coso Entonces no Ya no va a pelear Más contra ese man Eso era todo lo que quería Thank you Incluso le voy a dar Otro Y tiene un soulhack Vemos Si fueran buenas las explosiones Sería Lo más feliz del universo Parece Pero no Hangman Pues vamos a cargar Nuestras ultra Hiper mega lágrimas A ver Ojo con el terreno Ahí fue Entonces vamos para mega satan ¿No? Ah Polaroide O negativo Creo que polaroide No sirve con este man Igual Entonces vamos para abajo Usted nada más Resube el directo Y no es tan divertido Echale ojo Consigue un ditor Bien chimba Y que le haga chimba Mineteo Y usted empieza a ganar subs Yo pienso lo mismo Yo pienso lo mismo Si le pido un sirve de chimba Ok Casi que disparo aquí Ears up ¿Ves? Hematemesis Esto podría ser mejor ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me pegué? ¿Por qué me pegué? ¿Por qué me pegué? ¿Por qué me pegué? No Ya no me quiero meter allá Wait Algo me hizo pegar Y creo que fue Estar tan cerca a la pared La cagué Y matemesis Me salvó la vida Y matemesis Eso está muy bueno Reachat Me está matando Yo no sé cómo va a ser Contra los bosses Está muy peligroso Shot speed up Experimental peel HP up Lockdown Que lo quisiera Tampoco Me expresan mis lagrimas De lado ¿No es cierto? Bueno Por nuestro trinque De aquí nos van a aparecer Ítems Entonces tenemos la opción De Quiero romperlo todo Las armoneas Por todos lados Head of the keeper Ahora somos como un Ultra grit Somos mega grit Somos ultra hiper mega grit Sí, todo bien Yo no me estoy acercando A ninguna piedra A ninguna Miren esa mierda ¿Puedo Disparar en diagonal? Uno De chimba Ah no Así sí Tears up Tears up Esta también la rompimos Pero no tanto Como la anterior Pero el problema El problema aquí Es que podamos Realmente Sobrevivir Un boss Un boss fuerte Ay puta Ay marica Que eso Que eso Que eso me pase En un boss ROOM GG Shit Vamos a ver Las habitaciones Son fáciles Los bosses Van a ser Los gonorrere Shot speed up The game kit Más estima El primer ítem Que recojo Que lo que recojo Por ese trinque De aquí Que chimba Pero el daño Está brutal Bueno Mira Hágale Pepita Gracias Por estar Por aquí Dios mío Había Un eternal Heart Un soul Heart Miren Deje monedas Everywhere Right Bien Buen Choteado Bien Angel Room Vamos a ver Algo bueno Un holy mantle Please Los ángeles Me han escuchado Que hay un pequeño Break Si Todo Culo Wait 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 Si le sale Con el mantle Se va a leer A lo bien No alcanzó No alcanzó Wow Vamos a matar A este bicho De una De un totazo Ah no mentiras No lo matemos De un totazo ¿Nos atrevemos O no nos atrevemos? Pero como es de acá Maybe Vamos a hacer un full clear De pronto nos encontramos Algo interesante Otro vegar de energía Estamos todos los vegar De energía Que podamos encontrar Encontramos secret Super secret Tenemos monedas Everywhere Metámonos ese curse room Otra vez Obviamente We're going to get this Watch out Watch out My little body Watch out Take care of yourself You may die You may die Like a son of a bush Okay Ooh More chesto I like it More chesto Ahí tengo holy mantle Que lindo Tener el pelo liso Y lo tengo crespo Para más piedra Re crespo Re crespo Pero no pegadizo Que lo tenga Re suavecillo Acabo de hacerlo Como con pachenchita Clipo Pasa envió al discord Es que holy mantle Si para esta build No me va a salvar Salvar Pero si me puede resalvar Depende de lo que sea Miremos que tal que sea un ítem Shot speed down Bra 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 Depende, Megazitan como tiene tanta mierda Que me puede spawnear cerca y yo me puedo matar Contra los bichos con mis propios O sea, el problema es que vamos por Megazitan, ¿no? Y Megazitan cuando spawnea los bosses Puede que me casque Puede que me casque Oh, it's kinda hard That's my deal Vamos re bien, pero Con este feto creo que lo puedo matar De totazo apenas entrando Tanta maricada Vale, aquí está el secret El secret de una, parece que es pedir las cosas Ok, demos eso ahí Ok Ok ¿Qué hay aquí? ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué me pegó? Claro Porque era este Perro, maldito ¿Ítem? Tenía mis Ahí ya tengo 99 Ahora sí, eso me les posicioné bien Antes de disparar Para que no me mataran ¿Ítem? Ya encontré el secret Parece Res Resel a los ángeles Y le he hecho Que le sale una inmunidad Vamos a ver Inmunidad ¿Cuál inmunidad? Ah Al ¿A las explosiones? Que me salga Pío Maníaco El O el House Hat Uf, sería Muy brutal Se viene acá Me la alcanzo a pegar Pero tengo Holy Manto Oh, ahí está El Super Secret Tenemos un crawl Solo me tiraron Como un crawl Space En todos estos Me tiro yo mismo Las explosiones Listo Secret y Super Secret Además A ver A ver Judgment Ahí la Iba a intentarlo Con todas las Buenas que estaban En el piso Pero Pero Paila Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Pero no necesito Ninguno de los dos Muy buenos ítems Por cierto Pero no necesito Ninguno de los dos Tch 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 Uuuuh Esto hace el daño Al comienzo de cada habitación Hace el daño en todos lados Pero no, lo necesito Dupliquemos la posibilidad De que me salga piromaniac Tienen razón Nada es mejor que eso ahorita Esto si me puede matar A ver si se me aparece por ahí Un pertrico Y los vamos a rolear Son buenos ítems también Pero es que el lápiz Creo que me va a matar El lápiz me va a matar Porque cuando dispare Dispare el Caen muy cerquita de mi Y esas explosiones Si me pueden dar Entonces el lápiz no la guillotina Maybe mueve mi cabeza Y puede que algunas lágrimas No caigan donde yo quiero Que caigan Entonces tampoco lo quiero Muy buenos ítems Pero no con IPKK Casi no tengo control Sobre mis lágrimas Y no quiero perder más control Sobre mis lágrimas Que lástima Lo bien Crollspace Vamos a ver un fucking Crollspace Las monedas Que me salen Tan ásperas Esas monedas Dios mío 15% Tengo doble ítem En el siguiente piso Pero en el siguiente piso No tengo doble ítem Pues Pues que sean Piercing Tears No les cambia nada Realmente Pronto hacen más daño El Revelation Está rotísimo Pero estoy con IPKK Puede que esté Está muy roto Pero es muy peligroso Monstrance me ayudó Ahí un resto Para que Para que digo Que no sé Parece como un escaneo Escanea 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 Escaneo 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 Ya encontré Secret y super secret Ah no Uy allá abajo Hay un chest room A ver No pues The stars Vamos con ese stars Por si las moscas O sea Pues gracias Por lo que no necesito Me hubiera gustado No tener IPKK Si no tuviera IPKK Uff También estaríamos rotos Les voy a perder Dos cosas de vida ¿Cómo? ¿No hay nada Donde pueda perder la vida? Uy Ah pues yo mismo A ver No me pegan Ninguna de esas bombas Aquí por si las moscas Ok No me pegan las bombas Ahora Voy a cargar Solo por Porque se me da la gana Inspira Rain chapter height Bueno Vemos En que voy a pelear Uno de vida A ver ¿Por la varicera Morir? No No creo No hubo angel room Envidiosios Bueno entonces estoy yendo Con el negativo Así que vamos para abajo No me morí Yo lo tengo todo Fríamente calculado Papito Fríamente calculado Más Más fríamente Bueno ok Pendientes a la vida De una vez muerte Muerte súbita Wheel of fortune Ok Bueno Eso mientras tanto Aguanta más Pero puede que me tire Algo bien parche Más caída de corazones No No quiero mis lágrimas lentas Que maldito perro Para romperse Ahí en vez Trae un buen Trinket Ahí no cargué Ahí se le ve la valentía Al keeper En la inmunidad De explosiones Así si se ve la valentía Keeper Sin inmunidad De explosiones Ahí peca Claro Así si Vamos a ver Me olvido cargarlo Antes de entrar A la habitación Hombre Creo que venía Y se mató Y se murió Y se marchó Y a su barco Lo llamó Libertad No sé qué Cinco madres Yo no sé qué Y se marchó Ay no tengo 99 monedas Vamos cogiendo Un parcito Por ahí ¿Me voy a matar ¿Me voy a matar con monstruos ¿O qué? Ay mierda 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 Me pego una vez Una vez Estás Not acceptable Y eso me puede pasar En alguna En algún En el boss Y me daría mucha rabia De la grande Y ven otra vez Ahora sí Estoy pulvido Dios mío Porque estoy con piedritas Muy cerca de mí Eso es lo que me está matando En esas habitaciones Pero todo bien ¿Early? Pues entretenido está ¿Qué les puedo decir chat? No iba a poder No se iba a poder Bueno Pero esto no lo puedo romper Sin pegarme Pero bueno Tengo Holy Matur Dios Jesús Dios Jebus Eso nunca Aunque Uy Eso me va a rerolear enemigos Sí o sí Y lo cojo ¿Quiero rerolear enemigos? ¿Quiero rerolear enemigos? I don't know I don't know Ay no le puedo pegar Porque nada No llegan nadaditos Oh mierda Pero porque me pegó Penas dentro a la ¿A quién? Watch out Charred De ahí debe estar full vida Si algo Ok Ahora Esta vuelta Es que le quiero Démosle las monedas A esta marica Porque me tiene que sacar De pronto si me saca cosas Que me sirvan Algo Por mi me saco un trinket bueno ¿Me hay un trinket Que me haga inmune Las explosiones? Pretty play Ok Eso fue todo Ahí está mi cura Para salir de acá Busquemos el mega Hiper mega secret O sea No quiero dejar No quiero dejar Mi centavo Pero vamos a usar Este ítem Por lo menos En este piso La llave roja Nos puede mostrar Nos puede mostrar Nos puede mostrar Todo bien Irofant La llave roja Nos puede terminar Mostrando algo Divertido Vamos a ver Si de pronto Encontramos Ok Si Ese ya Esto y ya Bueno Ya podía volar Pero gracias Por la doble volación No le llegó No le llega A ver Solo fue El cosito Ahora Esperen Creo que Puede estar Realmente Puede estar aquí Ah no No puede estar acá Ay no puede estar aquí Pero porque aquí abajo Si puede estar Y aquí no Entonces no No puede estar aquí El mega Hiper mega Ultra hiper loco Maybe si Pero no No podría estar ahí Bueno Un arcade Ok Es que esté mal Pero No No ¿Cuántos Pueden perder Infinito es este man Ay Ok That was it Tenemos otra carga De la llave No me di cuenta Entonces Dale este de acá Ok Se me volvió a cargar Voy a seguir mirando Para allá Me molesta Que no se pueda Meter uno ahí Ni aquí abajo Tampoco Vamos a pensar ¿Dónde podría estar Antes de meterme A una habitación Ah el secret room También cuenta Ay pero aquí No puede haber No entonces Ahí arriba Tampoco Ok Entonces maybe Es el super secret El que cuenta Ah no El challenge room También cuenta Challenge room Podría ser Aquí arriba Puede estar Una más arriba Pero no Una de la derecha Ok Maybe es este de aquí Maybe es ese de ahí Bebé ¿Qué tal que encontremos Ese maldito Super hiper mega habitación Ah no No puede estar ahí No me cargó Pero de pronto Si está allá arriba Vamos a tratar No puede estar Después de una habitación Grande Ok Matemos al boss No puede estar Me quito solo el holy mantle Bien Listo El último intento Con esta llave Y me devuelvo Por mi ítem normal Es posible Es posible Es posible Anda was it Anda was it Ya no podemos llenar Nada más Ya no podemos Hacer nada más Ay Bueno Espero guardarme Este charriot Hasta el Hasta mega Bueno ya tenemos A mega satan Este charriot Va a ser para mega satan Por si todo se nos va Lachet Por si ya no hay Nothing to do Que vi acá Vamos a esa mierda Que más da Que más da A ver si no lo puedo matar Si lo puedo matar Es con esto No volví a encontrar Ningún otro Crawl Space Tampoco Estaban Tacaños Listo Ok Mega satan No nos vamos a hacer De lamp Pero si vamos a limpiar Las habitaciones Incluso nos podríamos Hacer de lamp Si no Si If we feel like A ver como se sienten Estos bichos 15 Oh my god This is amazing This is amazing too This I won't take it I won't Me vi si me salen Health ups Y esto pues Ya que más da Cuámoslo por cuervo Todo bien Solo me quitan Un jolimanto Bien Se ve la moneda Ahí Me quitan Un solo jolimanto Va bien PSR rollo Uno enemigo De verdad Buenas monedas Ok Si puedo terminar Trayendo hacia aquí Un ítem Sería re bueno Creo que lo podríamos Re rolear Si de alguna forma Podemos traer aquí Un ítem Si tenemos algún gift O algo así Ahora se me están saliendo Buenas monedas Pero bueno Ojo ahí Tengo todavía Todavía cosita Con Mega Satan Chat No les voy a mentir Nada que me salen Monedas Oiga Oiga Nada que salen Monedas Y eso me tiene Como Uy Uy No me sale ninguna Moneda ¿Qué pasa? No sale ninguna Moneda No salen monedas ¿Qué está pasando? Ahora me activa No saca monedas No sé por qué Se buggeó La primera moneda Que saca Como en 10 intentos Uy no Eso está mal Ok Ok Watch out ¿Es como inmune Las explosiones Las explosiones O qué Resistente Vamos a hacer Summon bombs Para el bugworm Y ese No lo voy a coger Ok ¿Qué hay secret? Super secret Ojo Con eso No lo has experimentado Puede que me baje Algo que no quiero Que me baje Como la vida ¿Cuántas más de mierda? Vamos a ir a este lado ¿Para que me salguien cerquita Y no me salieran Como a la mierda? Ok Temperance Ok Whatever Whatever No puedo ¿No puedes enterrarlo Con bombitas? Ok Nani 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 Ok Ok Que chistoso Ese contract From below Creo que es lo que Está haciendo Que no me salgan Tantas monedas Ok Vamos a tratar De lamp Se cree que lo podemos matar De una vez rapidito Para matarla Por matarla Listo Nope No hay delirium Si pasamos mega satan Y me manda delirium Nos hacemos delirium Listo Eso fue todo ¿Dónde estás mega satan? Está por acá Ahí está Ok Vamos mega satan Por favor No seas bullshit Contra mí I like you Va a esperar Que pronto me salga en la cara Ok Ok No hay delirium ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo todo Puedo seguir sacando más monedas si quiero ¡Me salió! ¡Uy! ¿Qué es esta mierda? ¡Ay no! ¡Oh! Hasta ahora me quito el holy manto Así que no me pega ni una sola vez GG Así GG not yet Not yet Not yet Aún no es GG Aún no es GG Vamos a ver si podemos contra delirio A probarnos de una vez Cagada que tengamos esta mierda porque me va a aparecer en la cara y me va a matar But Let's try Si nos da la oportunidad De verdad dejar la oportunidad es bobo Que holy mantelazo Gracias Debo esas monedas por ahí Me voy a pegar una vez Que me toque en cualquier momento no importa Y este mon por qué me apareció así Incervosa Todo bien con él El contract from below no me gustó mucho Con este para tenerlo en cuenta y en consideración Tengo todavía el charriot Esto podría ser la salvación contra delirium en caso En caso tal Uy doble ítem Solo uno Vinky Ok dame Vinky de una vez Dame el secret A ver esto que es The stars Ok podemos irnos con The stars Con The full Y Y si nos sale delirium Podemos salir Hacernos todos los otros bosses Y sacar la mayor cantidad de ítems Esperando que me salga un pyromaniac Que le suena a esa Que le suena a esa táctica ¿La hacemos? Yo creo que esa es Que me salga cualquier boss ahorita pues No lo va a ser más fácil Más difícil de lo que ya es Con lo que tengo Creo que el mayor enemigo en este momento Soy yo Ok de una vez con este O con las piedritas Que fue la vez que me mataron ahí La pokebola I don't care about the pokebola About esta pokebola Todo el primero O me meto de una vez A contra delirium Estoy pensándolo A los otros bosses Los voy a poder matar fácil Con lo que tenga O sea yo voy a ser Mi peor enemigo Voy a ser Dios mío Calaveras sobre todo Son las que más tengo Un charriot Acá tengo dos charriots ahí Además me voy a meter con charriot a delirium Por eso me voy a salir de delirium Tranquilización Piercing tears Ya las tengo Eso se siente tan rico Realmente como medio liberante Es como Muy rico Como Muy rico A ver Vamos a ver Chat me da miedo Ay no funciona con este man Ay no funciona con este man La corona no funciona con este man O esa corona cual era Es una corona oscura No esa no es la misma corona Wait Esa corona no la conozco Pensé que era la corona Que pensé que era la corona Cómo se llama esa Cómo se llama esa mierda Crown Maybe Algo crown Devil's crown maybe No esa no es devil's crown Crown Dark prince crown Dark prince crown Cuando me quede Un solo corazón Me sube los tears Me da Más tears Tear height Shot speed O sea cuando me quede A un corazón Me da más cosas Es como Yo pensé que era la corona azulita Y no es la corona Al contrario Ok Mi likey likey A ver Parece que era Lachki Al fin me cambió mi lock Al fin Nada aquí nos encontramos Ese man ¿Dónde estás Delirium? Maybe you here Wait No voy a correr Ninguna píldora Que no conozca en este momento No las necesito Delirium Te va a hacer un ratito Y si me siento que me morí Me devuelvo con el de full Y ya Vamos a ver Cómo nos va Como un segundo intento Estoy mirando Que es lo que hace más DPS Y no definitivamente El brimstone Explosivo Es lo más gonorrea No Yo no me voy a morir Con todas esas monedas Shit Oh my god ¿Qué es con The Lost? Que ya hubiera perdido No He Toques Quit No No He Te ¿Cómo se pasa esto con The Lost? Yo no sé cómo voy a hacer con The Lost Delirium No me lo imagino Agua acá Te marrafocas ¡Hasta Delirium! Aguacate chat Aguacatote Esa era la ron que necesitaba para redimirme contra el chat Aguacate